Arranca con subidas esta importantísima sesión para los mercados, la jornada en la que finalmente sabremos si la Reserva Federal decide recortar su programa de estímulos. Ayer los descensos aumentaron en Europa al cierre y llegaron al 1% de media y también Wall Street ha cerrado con caídas. Hoy la decisión de la FED se conocerá a las 8 de la tarde cuando sabremos qué hace sobre los tipos de interés y también las previsiones económicas y a partir de las 8 y media empezará a hablar Ben Bernanque, como siempre en Bolsa Manía les informaremos de todo en riguroso tiempo real. A lo largo de los últimos días les hemos ofrecido muchas opiniones de los expertos, en general todos creen que el recorte en la compra de estímulos se va a producir más pronto que tarde y hay quien cree que va a ser hoy mismo, pero son más los que piensan que se producirá el año que viene en enero o en marzo con la llegada de Janet Yellen. Hoy en su informe diario José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, dice que es importante que los bancos centrales empiecen a retirar sus estímulos cuando ven que ya han logrado lo que querían. Señala Campuzano que hay que dejar que el mercado empiece a funcionar poco a poco libremente y desde el punto de vista empresarial aquí en España hoy tenemos Junta de Centis y además hay Consejo de Repsol en el que se podría aprobar la compensación por la expropiación de YPF. Por tanto, muy atentos hoy a todo lo que ocurra en el mercado y como saben la decisión de la FED se cotizará en Europa mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.